Trobe compañera, hoy le vengo a decir que en el barrio Buenos Aires es muy bueno pa' vivir. Los vecinos de mi barrio siempre vivimos unidos, por eso es que Cataluña es mi barrio preferido. Trobe, trobe compañera, yo le vengo a decir que en mi barrio Buenos Aires la gente es muy gentil. Mi barrio es especial, vivimos de comunidad y a todos les vengo a decir que bonita es mi ciudad. El barrio de los Mandos es un lugar importante donde siempre cada día llegan muchos habitantes. La gente es agradable, alegre y emprendedora y luchan cada día por el mundo que añoran. ¡Qué bonita es mi ciudad! Es un poquito agitada, pero con la ayuda de todos era la más ordenada. Trobe, trobe compañera, yo le vengo a decir que en Santa María del Buen Aire la gente vive feliz. Cuando salgo de mi barrio, yo extraño a mis vecinos, por eso es que nunca salgo de mi barrio tan querido. Trobe, trobe compañera, yo le vengo a decir que en mi barrio es muy bonito y tranquilo para vivir.